¿Cómo explicar la magia que tiene, su manera de enamorar tan bella? Me simula su calor, su forma de caminar, ser un suelo hacia mí Déjate llevar, por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar Oh, déjate luchar, que hay razón para que me ames Nuestro destino es así, suave, uy, cómo me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son dos caricias, como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como controlar la calidad seducción que tienes cuando me das tus besos Aunque lo quiera evitar Mil cosas me harán pensar Que voy hacia ti Déjate llevar, por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Oh, déjate luchar Qué razón para que me ames Nuestro destino es así, suave, uy, cómo me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son dos caricias, como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Suave, es el perfume de tu piel Suave, es el perfume de tu piel Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel 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 Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave cuando ríes, me amas, me amas Como siempre te soñé Playa Limbo y los toquios del ritmo